¿Para qué me impusiste a mi boca? ¿Para qué las alas de su amor se tiran de dos años? Si al final te lo han salido ¿Para qué me impusiste a mi boca? Con caricias levadas más del cielo Hoy me dices que te vas Si hoy me dices que te vas Las botellas de alcohol son peligros Y si no estemos cerca de tu despacho La escuela o sea Digo que me reconozco En el grande diablo Ya para que me buscara Y lejos de ti Solo a mí Y ahora está que te cuesta Y por las noches no tiene que dar Y aunque me pierda la vida Y este sentimiento Es saliendo a prisiones Y al final te lo han salido Y al final te lo han salido Y al final te lo han salido Son peligros Son peligros Y si los tengo cerca de tu despacho Las voy a vaciar Y como ya tengo el arroz En el grande diablo Lo han salido Pero pega la leche Hice que te cuesta Y al final te lo han salido Y para que no te lo han salido No te falta Yups ¡Suscríbete al canal!